que tal soy sonblood casetes de 2020 y hoy obtendremos el trofeo me quito el sombrero bueno para farmear este trofeo lo único que tenemos que hacer es quitar el casco a estos soldados que tienen la china lake es un lanzagranadas y ejecutarlos en silencio volvemos a repetir lo mismo seleccionamos repetir partida y volvemos a hacerlo y el trofeo lo obtendremos cuando derrotemos a 10 de estos soldados bueno si les ha servido de algo no olviden suscribirse darle like compartir y nos vemos en otros trofeos y 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 Gracias por ver el video